Yo dije ayer que iba a retomar el tema de migración y las deportaciones, los haitianos, etc. Reitero que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir sus leyes a través de las instancias definidas por las leyes. En este caso nosotros vamos a apoyar siempre una conducta oficial, una conducta apegada a la normativa nacional por parte del Estado en lo que tiene que ver con la presencia de ciudadanos ilegalmente en nuestro territorio. Y la vamos a apoyar, y la apoyo y la apoyaré, siempre que por supuesto todo se haga conforme al respeto a los derechos de las personas. Eso es innegociable. Pero si hay que deportar un millón de deportes, si están ilegales, no hay problema. Si es conforme a la ley, no hay problema. El gobierno tiene la necesidad y la obligación de hacerlo por un problema de respeto propio y de respeto al país y de respeto incluso al orden mundial. Reitero, jamás violando los derechos de las personas. Ahora bien, el Estado tiene que hacerlo de forma, si bien tiene que hacerlo de forma enérgica, también tiene que hacerlo de forma coherente. También tiene que hacerlo de forma transparente. Porque de lo contrario pasa a ser todo esto que llamamos política migratoria de la cotidianidad. Todo eso pasa a ser un circo y una farsa. Un circo y una farsa. Y lo reitero, y le pido a ustedes, amigos y amigas que escuchan o están frente a un televisor, que sopesen esa posibilidad de que se esté jugando a una farsa y de que se esté jugando a un circo. Y que, por lo tanto, lo que se nos quiera es entretener con políticas cotidianas que vemos en las calles, a veces excesivas, como las que se conocía este fin de semana con el caso de la señora y el niño que estaban en el camión de la Dirección General de Migración. Pero posiblemente sea eso, simplemente distraernos, porque convenga el circo, ante todo, para quienes manejan las acciones ilícitas detrás de las políticas de migración. Las acciones ilícitas, porque entiendo que, y ya lo he hablado anteriormente, aquí hay toda una estructura bien organizada detrás del tema de migración, pero basándose en prácticas ilegales, en prácticas abusivas, en prácticas que violan, que rompen el principio de legalidad del Estado y también el derecho de las personas. El año pasado el país deportó cerca de 120 mil haitianos, el año pasado, cerca de 120 mil haitianos. Si nosotros buscamos una media y en lugar de 120 mil haitianos, pensamos en 100 mil que se expulsan del país por condición de ilegalidad, en un año es, perdón, en 10 años es un millón de personas. Es decir, si buscamos una media, podemos decir que en 10 años se han sacado un millón de haitianos de República Dominicana. Es una proyección no rigurosa, pero basada así en números recientes. ¿Y cómo es posible que saquemos casi un millón en 10 años y cada año tenemos que deportar? Y cada año hay que deportar más de 100 mil haitianos. Entonces algo está fallando, algo está fallando. Y lo que está fallando no es el haitiano que entra, no, no, no. Porque la gente se mueve siempre buscando lo mejor. Los dominicanos lo hacen cuando viajan ilegal a Puerto Rico, cuando viajan con la Vuelta de México, que le llaman ahora, o la Vuelta de Guatemala, los dominicanos también lo hacen. El problema no es de quién migra. El problema es de quién tiene la obligación de controlar la migración y además responder conforme a las obligaciones que las leyes emiten. Entonces, si estamos votando tantos haitianos ilegales, ¿por qué cada año es lo mismo? ¿Por qué? Bueno, porque se trata de una novela de mala muerte y una novela muy triste y trágica que se repite, que se reitera. ¿Por qué? Porque beneficia a aquellos que están detrás de ese negociazo. Óigame, señores, observen, y por eso les pedí que me prestaran un poquito de atención, robarle un poquito de espacio a su mente. Observen que aparte de ese dato de que quizá más de un millón, entonces, hemos sacado de portado en 10 años. Este negocio sea de aquellos que supuestamente deportamos, que supuestamente deportamos, o sea, porque aquellos que son apresados y negocian ahí en Jaina, es un negocio que conforme a las proyecciones que he hecho, reporta entre 400 y 500 millones de pesos al año. 400 o 500 millones de pesos al año, ¿eh? Al año. Recuérdense que solamente por aquel carro que se detuvo en Santiago, con los cuántos eran los 25 detenidos, ahí casi 400 mil pesos en un solo vehículo tuvieron que pagar esa gente. Entonces, estamos hablando de un negocio de más de 400, 500 millones de pesos al año. Pero ocurre que también, por el otro lado, está el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perdón, antes de caer en eso, está el tema del Ministerio de Defensa de República Dominicana, que el año pasado gastó 1.287 millones en defensa de la zona fronteriza. 1.287 millones el año pasado. Pero, ¿y dónde están los resultados? O sea, ese gasto de 1.287 millones, ¿qué productos reportó en términos, por ejemplo, de migración a República Dominicana? No digo que todo sea, el gasto sea solo para controlar migrantes, pero se supone que es uno de los problemas fundamentales en términos de seguridad, República Dominicana, la migración. Entonces, 1.287 millones y cada año tenemos que sacar más de 100 mil haitianos deportados. Por ahí viene otro tema. Ese tema, ese tema del presupuesto, es algo también a considerar y a anclar con estas cosas que le estoy planteando. También está el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los datos, los datos de migración no coinciden con los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. No coinciden en cuanto al número de personas que inmigración reporte y el número de personas que reciben la visa de viaje. Y ahí cayendo en ese tema del mundo del visado, en siete años se movieron en República Dominicana, en siete años por concepto de pago de migración, sea legal o ilícitamente, 79.5 millones de dólares en siete años, es decir, 3.700 millones de pesos, 3.700 millones de pesos en siete años. Y de esos 79.5 solo ingresaron al país 11.6 millones. Entonces, ¿y qué pasó con la diferencia? ¿Y por qué eso no nos llama la atención? Entonces, definitivamente se trata de todo un mercado que está siendo millonario y multimillonario a una serie de sectores. Entonces, ¿a quiénes estamos nosotros investigando? ¿Hacia dónde va el foco de nosotros? Bueno, el Ministerio Público sometió a 15 personas los otros días, me dio risa, tuve que aplaudirlo porque es una acción, pero me dio risa. 15 personas, 5 militares, 2 tenientes y 2 sargentos, pero por Dios, eso es una burla, eso es una burla, eso es parte del circo. ¿Dónde están los jefesotes de este negociazo que implican cientos y cientos y cientos de millones de pesos al año? ¿Dónde están y qué hace que el Estado se convierta en un muñeco incoherente? Es ahí donde tenemos nosotros que concentrarnos, ¿quiénes están sometidos, quiénes están siendo investigados? De lo contrario, insisto, y aunque volveré con este tema posteriormente, todo esto, en lugar de ser una política coherente como debiera ser, no es más que una acción de circo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. ¡Gracias!